Música Solo aquí pensando en esta oscuridad No puedo creer que todo acabó Pienso en tus besos y en todo lo que fuimos No puedo creer que tú ya no estás Tengo que olvidar tus besos, quiero olvidarlo todo Solo vienen a mi mente los de yo recuerdos que vivimos juntos Perdidos uno en el otro, corazones abrazados Recordando el cariño que una vez jurás nunca separado ¿Cuánto daría amor por que no me olvidaras? Quiero ser en tu alma un recuerdo de amor ¿Cuánto daría amor por estar a tu lado? Quiero ser por siempre en tu vida un recuerdo de amor ¿Cuánto daría amor por estar a tu lado? Tú que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad 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 Música Hoy ya sé que lo nuestro es solo un sueño Por eso quiero compartir este momento No me detengas, por favor yo te lo pido Quiero tenerte, quiero tenerte Como un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Solos tú y yo Nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Música Sin querer, iba de madrugada Llegó la lluvia y toqué con tu mirada Te encontré, buscamos un buen refugio Yo ni pensé, fue mi cuarto el más seguro Como un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Solos tú y yo Nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Y con mucho cariño para Mikey Tus amigos Venero ¡Ja! No la llores más corazón No ves que se ríe de ti Cuando más tú lloras su amor Ella goza al verte sufrir Sé que tú la quieres corazón Pero también debes comprender Que de ti se burló Y que ella te olvidó Y solo quiere verte morir Que de ti se burló Y que ella te olvidó Y solo quiere verte morir Aguante Aguante, aguante corazón Aguante, no llores corazón Aguante, que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón Aguante, no llores corazón Aguante, que pronto vendrá otro amor Aguante, que pronto vendrá otro amor Ella goza al verte sufrir Ella goza al verte sufrir Sé que tú la quieres corazón Pero también debes comprender Que de ti se burló Y que ella te olvidó Y solo quiere verte morir Que de ti se burló Que de ti se burló Y que ella te olvidó Y solo quiere verte morir Aguante, aguante corazón Aguante, no llores corazón Aguante, que pronto serás feliz Aguante, aguante corazón Aguante, no llores corazón Aguante, que pronto vendrá otro amor Yo sé bien que pretendes terminar Todo lo que un día construí Sabes bien lo que haces Ya que siempre te amaré Todo, todo lo que hice fue por ti Todo, todo lo que hice fue por ti Yo te di mi vida todo el tiempo Yo cumplí, hice todo para ti Si es que acaso tienes algo que decir Pues dímelo Todo, todo lo que hice fue por ti Todo, todo lo que hice fue por ti Yo te di mi vida todo el tiempo Yo cumplí, hice todo para ti Yo cumplí, hice todo para ti Si es que acaso tienes algo que decir Pues dímelo Todo, todo lo que hice fue por ti Todo, todo lo que hice fue por ti No, no me olvides No, no me olvides Mira mi dolor Todo lo que dejo por ti Ven, yo te amo Todo cambiará Espera un momento por mí Te amo No, no me olvides Te amo Te amo Nada Te amo te Tenías todo para ser feliz, no sé qué más ibas a buscar Tal vez me equivoqué, ¿qué voy a hacer sin ti? Te daba todo, tal vez hice mal, era mi forma para enamorar Te vas, no volverás, ¿qué voy a hacer sin ti? Y con el tiempo tú sé que comprenderás, que vale más mi amor que debe regresar Pero no es tarde, siente a tu corazón, que yo te espero aquí y todo será mejor Tú ves que nada has encontrado hoy, tanto tiempo que ya solo estoy Verás que al final yo te amo de verdad Y con el tiempo tú sé que comprenderás, que vale más mi amor que debe regresar Pero no es tarde, siente a tu corazón, que yo te espero aquí y todo será mejor Vuelve, vuelve vida mía, ahora yo me encuentro solo Vuelve, vuelve vida mía, y dame otra oportunidad Vuelve, vuelve vida mía, y dame otra oportunidad Dile a mi amada, ¿qué está esperando? Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando Dile a mi amada, ¿qué está esperando? Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando La luna le dijo al sol, anda déjame salir Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Así también hay amor que brilla en mi corazón Quiero tenerte a mi lado y para siempre ser feliz Quiero tenerte a mi lado y para siempre ser feliz Dile a mi amada que está esperando Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando La luna le dijo al sol, anda déjame salir Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí Así también hay amor que brilla en mi corazón Quiero tenerte a mi lado y para siempre ser feliz Quiero tenerte a mi lado y para siempre ser feliz Para seguir bailando Veneno Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tu boca esa furia loca Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente ilógica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Música Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Música Quiero de tus ojos tan iluminados Música Una luz que borre todo mi pasado Música Mujer fatal, mujer sensual Música Extremadamente ilógica Música Dramatizas todos tus movimientos Música Pero no comprendes lo que yo siento Música Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Música Cuando más te quiero, cuando más te amo Cuando te necesito tú me pares con olvido Cuando más te quiero, ay, cuando más te amo Cuando te necesito tú me pares con olvido Yo no sé por qué me dejas, yo no sé por qué no vienes ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor Yo no sé por qué me dejas, yo no sé por qué no vienes ¿Será que ya no me quieres? Dime por favor Música 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 Para seguir bailando Veneno Música Música Que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Música Yo la sigo, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Música Música Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Que hago, que hago yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Música Música Que quiero, que quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame el amor Música Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba tan bien se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer O quitarme la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinero jure por favor Que no puede seguir esta situación Señor, dame veneno que quiero morir Que no puedo vivir ya sin tu amor Yo Estoy aparte, no sé nada, pero es que me hace falta tu amor Necesito tu calor Ahora es que me he venido con su mar Es que el dinero sube más Necesito el rigor Que pena que nos digan que tu amor no es para mí En mi vida tú eres lo primero Estar contigo es lo que quiero Si no puedo siento que me muero mal Y ya no puedo Yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerto estaría mejor Dame el veneno Dame el veneno Ay, dame el veneno Que no puedo vivir sin su amor Porque no puedo seguir Sufriendo así por la mujer El que quiero Puede matar a alguien Por su querer O quitarme la vida Puede ser Dame el veneno Que quiero morir Que no puedo vivir ya sin su amor Y cantinero jure por favor Por favor Que no puedo seguir esta situación Dame el veneno Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Mami Ya vengo en tu canébula No tengas miedo Si estoy conmigo contigo Mami es lo que quiero Si tu quieres veneno Voy a ser sincero Suéltale la música veneno Mami dale mango Pa' que ya te luzca La movida está atrevida Y mi veneno es lo que busca Y yo le sigo dando Y algo de mi rey ya te gusta Y es lo que te gusta Dame el veneno Dame el veneno Ay dame el veneno Porque no puedo seguir Sufriendo así por la mujer El que quiero Y dame el veneno Sintonía 100 Sintonía 100 Sintonía 100 Sintonía 100 Sintonía 100